Señor, gracias porque nos das la oportunidad del día de hoy de venir a tu palabra. Y aunque las circunstancias alrededor puede que no sean muy agradables, puede que sean incluso pesimistas, tenemos la luz de tu palabra con la cual tú puedes traer esperanza y dirección a nuestra vida. Te rogamos que recibamos lo que tú quieras decirnos el día de hoy y que lo podamos poner por obra. De verdad, Señor, y que sea así para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada veíamos en Colosenses, capítulo 3. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y lo veíamos en el contexto de la llenura del Espíritu. Y cómo la llenura del Espíritu se parece mucho a la llenura de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué está este énfasis que tenemos en Semilla en la palabra y la palabra y la palabra y la palabra? Y tenemos una reunión de adolescentes. ¿Y qué vamos a hacer? Estudiar la palabra. Y vamos a tener una reunión de jóvenes. ¿Y qué vamos a hacer? Estudiar la palabra. Y vamos a tener una reunión para personas con adicción. ¿Y qué vamos a hacer? Estudiar la palabra. Y vamos a tener un nuevo discipulado. ¡Wow! ¿Sobre qué va a ser? Sobre la palabra. ¿Por qué tanto énfasis en la palabra? Porque la única manera de poder salir airosos día con día en este mundo tan difícil, tan traicionero, es a través de la llenura del Espíritu. Y como veíamos la semana pasada, la llenura del Espíritu está directamente relacionada con la palabra. No es que la llenura del Espíritu es un logro que tenemos. No, no, no. Es una gracia. Pero es una gracia que se revela a través de su palabra. Y en Semina de Mostaza, el Salmo 19, ha sido desde hace muchísimos años un eje fundamental acerca del por qué estamos haciendo lo que hacemos y por qué lo hacemos de esta manera. En un mundo en el que hay tantas opciones que podríamos predicar, no digo que sean malos, pero hay buenas cosas para enseñar. Podríamos, por ejemplo, tener una serie acerca de cómo administrar tus recursos. Y hay excelentes economistas que han hecho libros que yo creo que podrían ser de gran bendición para un tiempo como el que estamos viviendo. Podríamos tener una serie acerca de la comida. Cómo ser más eficientes en las compras, en la nutrición. Podríamos hacer una serie acerca de la salud. Podríamos hacer una serie acerca de la moral. Creo que en el tiempo en el que vivimos es muy importante recordar la moral, que hay una moral alta que tiene el creyente. Pero todas esas cosas no sirven de nada si no está lo fundamental. Lo fundamental es lo verdadero. Y lo verdadero es la palabra. El Salmo 19, entre todos los Salmos, es un Salmo maravilloso porque es cortito, pero es muy puntiagudo, digámoslo así. La cantidad de elogios que los distintos hombres de Dios le han hecho a este Salmo excede todo lo que yo podría decir. Entonces, vamos simplemente a estudiarlo verso a verso. Y espero que con esto nosotros podamos ser no solo invitados, sino animados a permanecer en la Biblia, a leer en la Biblia todos los días la voluntad del Señor. Bueno, hace muchos años estábamos en el Premier, como semilla de mostaza nos reuníamos en el Salón Premier, un teatro. Y un día el pastor Héctor enseñó esto y fue realmente, partió el antes y el después de muchísimos de los que estábamos ahí. En aquella época, el pastor Héctor le puso la suficiencia de la palabra. Y creo que es un buen título para este Salmo. Pero vamos a ir poco a poco. El pastor Alistarbeck dice que un amigo suyo, no dice quién, pero un amigo suyo, después de haber meditado en el Salmo 19, le dijo que este Salmo se compone de tres miradas, una mirada hacia arriba, una mirada hacia abajo y una mirada hacia adentro. Y vamos a verlo precisamente bajo estas tres ópticas. Lo primero tenemos una mirada hacia arriba y dice el Salmo 19 al músico principal, Salmo de David. Y este sabemos eso, que es un Salmo que el rey David escribió. Versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr su camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. En esta primera parte, en esta mirada hacia arriba, lo que vemos es algo, para empezar, es algo novedoso en el sentido del tiempo en el que fue escrito. En la época en la que fue escrito, los elementos de la naturaleza eran deificados. El sol, pues el sol es el que provee luz, el que provee calor y es muy evidente ante los ojos de todo el mundo que sin sol probablemente la vida no podría darse. Por lo menos es lo que podríamos alcanzar a entender. Y por eso el sol se convertía en un dios, es un dios prácticamente en todas las culturas, el dios sol. Y de ahí se deifica todo, las estrellas, la tierra, la lluvia y todo se convierte en dios. Pero David, cuando está viendo la creación, a lo mejor esto lo escribió cuando estaba pastoreando las ovejas de su padre en el campo y miraba la creación. Pero en vez de deificar la creación, en vez de convertir a todos los elementos en dios, para David, cada elemento lo que hace es declarar, confirmar y anunciar la gloria de dios. Y lo que hace poéticamente, porque los salmos son poesía, es personificarlos, porque evidentemente esto es poesía. O sea, el sol no sale, no se mueve, no tiene tabernáculo, casa, no es un esposo, no habla, son elementos mudos, pues no tienen palabras. Pero los está personificando, pero no como dioses. Los está personificando porque declaran la gloria de dios. Pues fíjate, ahora sí vamos poquito a poquito. Los cielos cuentan, y la palabra cuentan ahí es señalar, apuntar. O sea, los cielos cuentan la gloria de dios. La palabra dios aquí en griego es la palabra el de Elohim. Y es la palabra general de dios. Es como decir eso, dios no se llama dios, pues dios es su título. Por eso podemos hablar de ahí, el dios de sus, dice Pablo, su vientre es su propio dios. O podemos hablar del dios egipcio. Porque la palabra dios es un término genérico. Y aquí dice que los cielos señalan la gloria de dios. Y el firmamento, el firmamento hace referencia al universo, a toda la extensión. Anuncia la obra de sus manos. O sea, David cuando ve el cielo dice, esto no puede ser un accidente. Esto no puede ser el resultado de un accidente cósmico y que quedó todo tan bonito. Lo que esto anuncia es que hay un creador maravilloso. Y lo que vemos es simplemente el eco de lo que él ha hecho. Es el reflejo de la belleza, de la gloria de dios. ¿Alguna vez has estado en algún lugar completamente oscuro? A mí me tocó mucho tiempo. Yo vivía en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Mi familia vivía en la ciudad de Santa Cruz. Y entre La Paz y Santa Cruz, en un camión, en un autobús, se hace el recorrido de toda la noche. Son, no sé, 12 horas, probablemente un poquito más de trayecto. Entonces yo tomaba el autobús en la noche en La Paz. Y toda la noche viajaba y llegaba en la mañana a Santa Cruz a visitar a mi familia. Pero más de una vez en el camino había algún derrumbe. Y había que quedarse esperando a que llegara la maquinaria de algún lado a apartar eso. Y había que esperar ahí unas dos, tres horas en medio de la nada. En medio de la total oscuridad. Y recuerdo bien una vez que estaba con un amigo. Estábamos con unos amigos buscando ir a tocar a algún lado, supongo. Y se descompuso el autobús o hubo un problema. Nos quedamos varados ahí a la mitad de la noche. Y se pidió la ayuda, pero la ayuda llegaría en unas horas. Y recuerdo haber visto las estrellas de una manera tan espectacular. Nunca he vuelto a ver algo tan, tan grande. Solo que no era cristiano. Aún así, las conversaciones con mis amigos eran, ¿qué es esto? Esto es demasiado grande. Al ver el cielo, no hay otra reacción más que sentirte diminuto. Y lo que dice David es que lo que vemos solo está, aunque es maravilloso, solo está apuntando a la gloria de Dios. Verso 2. Un día emite palabra, otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. Los astrólogos buscan sabiduría en las estrellas. A ver cómo va a pasar. Estamos bajo el, no sé, pero la influencia de Júpiter y no sé qué. Y buscan sabiduría. Pero David dice no. O sea, sí hay sabiduría, pero la sabiduría es la que de día a tras día, una noche a otra noche, un día a otro día, se declara. Y eso es algo tan sencillo como que Dios es maravilloso. Porque fíjate, todo el mensaje que declaran está del versículo 3 en adelante. Versículo 3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y aquí pareciera que hay una contradicción. Porque dice no hay lenguaje, no hay palabras, no es oída su voz. Pero el verso 4 dice por toda la tierra salió su voz. Pues entonces, ¿qué? ¿Hay voz o no hay voz? Hay dos posibles formas de entender esto. La primera tiene que ver con la traducción. La traducción en algunas versiones, sobre todo en algunas versiones en inglés, dice No hay lenguaje, ni palabras, donde no se oiga su voz. O sea, lo que está diciendo es que su voz está tan en todas partes que no hay lenguaje, ni palabras, que no reflejen de alguna manera el eco de la voz de Dios. La otra manera de entender este versículo tiene que ver con que lo que está diciéndonos es una aclaración. Sí, el mensaje se declara constantemente. O sea, día tras día, noche tras noche, Dios no ha dejado de dar ese testimonio. No hay un día en el que Dios haya dejado de dar su testimonio, de un día a otro día, de una noche a otra noche. Ahí está. No es un mensaje a través de un lenguaje que tú y yo podamos hablar o a través de palabras. Ni es un mensaje que se escucha audiblemente. Pero aún así, por toda la tierra está su voz. Por supuesto, no una voz audible. Pero sí está su voz por toda la tierra. Hasta el extremo del mundo, sus palabras, toda la tierra recibe este testimonio de la grandeza de Dios. En ellos, en el extremo del mundo, puso tabernáculo para el sol. Es como que, otra vez, está tomando un lenguaje poético. Como que el sol se va a su casa en las noches. En el extremo del mundo, el sol se va a su casa. Y este, el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr su camino. La palabra gigante tal vez se la puede traducir mejor como guerrero. Como un guerrero que sale de su tienda. Como un esposo que sale después de la luna de miel con su esposa. Y sale feliz. Así, el sol sale de su tabernáculo, de su casa, de esa casa metafórica, ¿no? Se va a su casa y de ahí sale, versículo 6, para correr todo su camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Y el sol sale y cubre con su calor. Y sabemos que con su calor trae vida. Y lo que está diciendo es, Dios está mostrando, así como la luz del sol atraviesa todo, calienta todo, recorre todo el cielo. Así, el mensaje de Dios recorre toda la tierra, por todas partes llega. No hay nadie que pueda decir, yo no he escuchado ese testimonio. De hecho, en Romanos, capítulo 1, este mensaje que muchos ya sabemos, Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios revela su ira así contra estos hombres? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, las cosas invisibles de Dios, ¿qué cosas? Su eterno poder y deidad. O sea, que Dios es Dios, eso es la deidad. Y que Dios es poderoso. Esas cosas que son invisibles, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas o literalmente percibidas con la mente. Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Nadie. Y si alguien dice, pero es que alguien nació ciego. Bueno, con el oído se puede ver también. Se puede ver y se percibe la profundidad de la deidad y el poder de Dios. Y no hay excusa. Por eso dice el verso 21 de Romanos 1. Habiendo conocido a Dios, sí le conocían, pero no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se embanecieron en sus razonamientos. Yo creo que el sol es el Dios al que hay que adorar. Ok. Y no te das cuenta que si el sol es maravilloso, ¿alguien lo puso ahí? Y alguien le dio cuerda, digamos, a la creación y la mantiene funcionando. No. No nos damos cuenta. Nuestra mente dice, se embanecen razonamientos. ¿Por qué? Porque no le glorificamos ni le damos gracias. El problema no parte en el entendimiento, sino en la ingratitud. En vez de ver la maravillosa gracia de Dios, que como el sol, Mateo capítulo 5, dice Jesús que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero algunos no le glorificaron ni le dieron gracias y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de caudrúpedos y de reptiles. Y viene una espiral descendente en el que llegamos al punto en el que estamos como humanidad. Y nadie puede decir, no escuché. Sabes, lo que la Biblia enseña es que no hay excusa. Nadie puede decir, no escuché. El Salmo 19 lo dice con toda claridad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y que eso es de un día a otro día, de una noche a otra noche, no ha dejado de darse este testimonio. Aunque no hay lenguaje, aunque no hay palabras, ni se escucha audiblemente una voz, por toda la tierra está su voz. Y el sol es como un ejemplo de cómo se calienta todo y la voz llega a todos. Ahora, este mensaje puede darnos la certeza de que somos pecadores. Cualquier persona, cualquier persona puede llegar a la certeza de que necesita un Salvador. Pero este mensaje no nos puede mostrar cuál fue la obra de redención que Dios hizo. La obra de redención que Dios hizo, la obra que Él tenía planeada desde la eternidad, y la obra que va a venir en la restauración al final, sólo puede venir cuando consideramos su mensaje, el que Él ha revelado. Y de eso habla la segunda parte. Por eso, la primera parte es mirar hacia arriba, mira a los cielos, date cuenta quién eres, date cuenta quién hizo todo esto, date cuenta tu necesidad. Y ahora, mira hacia abajo, hacia tu Biblia, y veamos qué dice de las Escrituras la Palabra de Dios. Y así como Él habló claramente en la creación, Dios nos va a mostrar ahora claramente cómo habla a través de su Palabra. Y este es un clásico ejemplo de la poesía hebrea, porque se va a ir repitiendo un cierto patrón. Primero va a hablarnos de un nombre, un sustantivo, un título. Después a ese título le va a dar un adjetivo, es decir, una calificación, una característica, digamos, el sustantivo es la casa. El adjetivo es la casa grande, la casa blanca, la casa azul, la casa, no sé, cualquier calificativo. Y luego, entonces, primero un nombre, un sustantivo, luego un adjetivo, un calificador, y luego está un verbo, una acción, un efecto que se produce. Y esto, de esa manera, Dios nos muestra lo que hace la Palabra. Y fíjate, versículo 7. Habiendo entendido ya mi posición en el cosmos, habiendo entendido mi necesidad imperiosa y urgente de un Salvador, habiendo visto como su gloria y su poder, su deidad, y su poder se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, habiendo dado me cuenta que mi entendimiento está pervirtiéndose queriendo adorar a las criaturas antes que al Creador, viene Dios y me trae algo que puede rescatarme de eso. ¿Qué puede rescatarme de eso? Versículo 7 dice, la ley de Jehová. Y ese es el primer título, la ley de Jehová. Ahora, la palabra ley ahí es una traducción adecuada, pero de alguna manera es insuficiente, porque parecería que nosotros cuando entendemos de ley, salgo una serie de dictámenes que son normativos. Tú lees la Constitución y dices, esto es así, o una ley, esto tienes que hacer, esto va a pasar, estos son los castigos, pero tú lees la Biblia y no es así. Porque la palabra ley, tal vez la podemos entender mejor como instrucciones, más que como un reglamento, son instrucciones. No me gusta usar palabras en inglés, pero es como un término muy común, el know-how, el saber cómo. Esas son las instrucciones. Y así hace referencia a toda la Escritura, toda la voluntad revelada de manera escrita. Eso, nuestra Biblia dice, es, ¿cuál es el adjetivo? Perfecta. Perfecta quiere decir completa. No le falta nada. A nuestra Biblia no le falta nada. No hay un tema necesario que no se ha tocado. No hay un asunto que necesite tocarse más. Está completa. Es suficiente. Los tiempos han cambiado. Desde que se escribió esto han pasado miles de años. Pero el hombre es el mismo. Sus necesidades siguen siendo las mismas. Ya no necesitas una toga, necesitas un pantalón. Ya no necesitas una lancha para ir a pescar, sino un coche para ir al trabajo. Pero las necesidades son exactamente las mismas. Y no solo las externas. Sobre todo las internas. Y lo que dice la Biblia de sí misma es que la ley de Jehová es perfecta, es completa, que convierte el alma. El alma se traduce de muchas maneras. Se traduce como el corazón, se traduce como el ser interior. La Biblia puede transformar tu alma. Puede convertir tu alma. De haber estado camino a la muerte, convertir es hacerla regresar al Creador. De hecho, Primera de Pedro dice que nosotros, al final, en el capítulo 1, versículo 23, dice que nosotros hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es eso? Sí, alguien te compartió el Evangelio, te compartió la palabra de Dios, y eso hizo que renacieras, que tu alma regresara a su Creador, a su propósito. Por eso enseñamos la Biblia. Por eso no tenemos otro discurso, no tenemos otra agenda, no tenemos otra cosa que enseñar, sino solo la palabra. Porque solo la palabra puede transformar nuestra alma. Y es lo que necesita todo ser humano. Necesita volver su alma al Creador. Dice el pastor Heriberto, Si un árbol lo sacas de la tierra, se muere. Si a un pez lo sacas del agua, se muere. ¿Por qué? Porque no está en su elemento. Fue diseñado para el agua. El árbol fue diseñado para la tierra. Porque de ahí surgió. Cuando Dios en Génesis dice, De la tierra, árbol, y salió de la tierra. Y dice, produce las aguas, bestias y seres del mar. Y el agua produce eso. Pero el hombre, Dios lo crea a su imagen y semejanza. Nuestro terreno es Dios mismo. Fuera de Cristo. Fuera de Dios. Somos como el pez agonizando fuera del agua. Agonizamos toda la vida. Agonizamos desde que nacemos hasta que alguien nos predica el Evangelio. La ley de Jehová transforma, convierte nuestra alma, la regresa. Y una vez más volvemos al Creador. Y es como el pez que vuelve al agua. Y eso no sucede con nada más. No hay otra terapia. No hay otra manera de convertir el alma. Sino solo la palabra. Solo la palabra. Lo segundo que dice es, El testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová. Ese es el sustantivo. El título que le da a la palabra. Es el testimonio de Jehová. El testimonio es, pues el testimonio. Es lo que tú has visto, tu declaración. Y sabes que, las Escrituras son el testimonio de Dios. Lo que Dios piensa, lo que Dios sabe, lo que Dios quiere, lo que Dios busca, está acá. Y este testimonio, el testimonio de Jehová, dice que es fiel, es confiable. Puedes confiar. Si la Biblia dice, humíllate, puedes confiar en que es lo correcto. Puedes confiar en que, en que está bien. Yo soy, híjole, bueno, ahorita voy a hablar de mí, pero siempre que firmas un contrato, tienes temor, ¿no? Híjole, que las letras chiquitas, y qué va a pasar, y qué, o sea, siempre hay temor de que te, te quieran llevar al baile con un contrato. Pero este, la palabra de Dios, su testimonio es confiable. ¿Y qué hace? Fíjate, hace sabio al sencillo. Sencillo no es una, en este caso, no es como un sinónimo de humilde. Porque al humilde, dice que Dios, al arrogante, al altanero, al soberbio, ve de lejos, pero al sencillo oye. Al humilde. Aquí no es un sinónimo de humilde. Sencillo, básicamente quiere decir tonto. El avisado ve el mal y se aparta, pero el sencillo, sigue derecho y recibe el daño. Yo, soy súper sencillo. O sea, soy verdad, si no fuera por mi esposa, si no fuera por mis amigos, porque el Señor me ha rodeado de gente que me cuida, híjole, tiempo ya atrás que hubiera desaparecido. Soy, híjole, la verdad es que, hace, hace unos dos meses, yo creo, fuimos a buscar coches, a buscar un coche para comprar, porque necesitamos un coche. Y, yo nunca he comprado un coche. Entonces, vamos y, vemos un coche, de estos usados, y yo lo veo y digo, wow, está buenísimo. O sea, y si el vendedor podría haberme dicho, cuesta 300 mil pesos. Oh, wow, sí, firme. Y aquí, y me tiene que además dejar en garantía a sus hijos. Claro, o sea, yo hubiera, o sea, mi mente no funciona bien. Mi esposa me dijo, no, fíjate, este no está bien, y aquí está rayado, y aquí tiene un golpe, y aquí no tiene eso, y aquí sabes que así podemos ser sencillos, pero en las cosas fundamentales de nuestra vida. ¿Cómo elegir con quién casarte? ¿Qué decisiones tomar acerca de tu familia, de tu trabajo? Porque al final de cuentas, si yo me equivoco comprando un coche, pues lo único que va a pasar es que voy a tener un coche caro y malo, y chafa, ya veré pues cómo se resuelve, pero cuando estás en cosas más fundamentales, necesitamos que el testimonio de Jehová que es confiable, te quite lo sencillo. ¿Cómo? Permanece en la palabra, confía en la palabra, hazle caso a la palabra. Dice en tercer lugar, los mandamientos de Jehová, son rectos, que alegran el corazón. Y la palabra mandamiento acá es mandamiento, tal cual, sus mandamientos, y Dios a veces manda, y ordena, no sugiere, sino manda, y sabes que, sus mandamientos son rectos, no son chuecos, no son torcidos. ¿Qué pasa si los obedeces? Alegran el corazón. Yo a veces batallo con mis hijos, porque les pido que hagan algo, y ellos consideran que no es bueno lo que les estoy pidiendo, porque les estorba en su juego, les estorba en su plan, les estorba en lo que ellos piensan, pero porque son chiquitos, su mentalidad todavía es pequeñita. Yo ya puedo ver más allá. Mi esposa y yo podemos ver, no solo al final del día, al final del mes, al final del año, al final de sus vidas. Estamos viendo hacia el otro lado, y por eso les decimos, no comas esto, o haz aquello, esperando que ellos obedezcan, y si obedecen, habrá gozo. Aunque en principio puedan tener tristeza, algún día lo entenderán. Bueno, los mandamientos de Jehová, ven mucho más allá de lo que tú y yo alcanzamos a ver, y son rectos. Su testimonio es confiable, sus mandamientos son rectos, y pueden alegrar tu corazón. ¿Cuántas veces nuestras angustias son el resultado, de haber desobedecido los mandamientos de Dios? En Hebreos, en el capítulo 1, dice que Jesús, fíjate, capítulo 1, versículo, lo quiero leer para no parafrasearlo, Hebreos, capítulo 1, versículo 8, 9, versículo 9, Hebreos 1, 9, dice, de Jesús, está hablando de Cristo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. No ha habido nadie más gozoso que Cristo sobre esta tierra. No ha habido ser humano más feliz y dichoso que Cristo. ¿Por qué? Porque obedecía a los mandamientos de Dios y los mandamientos de Dios de Jehová son rectos. Olvidé decir una cosa. En la primera parte, veíamos que el término que se usaba de Dios es Él, Dios, de manera genérica. Pero en el versículo 7 comienza a usar la palabra Jehová, que ya no es el Dios genérico. Sí, la revelación de la naturaleza nos permite entender que hay un Dios. Pero su palabra nos dice, ese Dios es Jehová. Con toda claridad, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios del pacto, ese es el Dios cuyos mandamientos son rectos y que alegran el corazón. Luego dice versículo 8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alguien ha traducido el precepto como los términos de un contrato. Alguien dice también que está hablando, es como una especie de sinónimo de los mandatos de Dios. El precepto son como los principios de Dios, revelados en su escritura. ¿Y sabes qué dice? Que son puros, limpios. No hay doble mensaje, no hay nada escondido, no hay una doble intención. ¿Y sabes qué hacen si tú los abrazas? Alumbran tus ojos. Alumbran tus ojos. En un mundo de tanta oscuridad, lo que puede alumbrar nuestros ojos es la palabra. Es la palabra. No hay otra cosa. Es la palabra, es suficiente. ¿Qué dijimos? Es perfecta, es fiel, es recta, es pura. Alumbra los ojos. Verso 9. El temor de Jehová. Y aquí es raro, pero empareja el concepto del temor de Jehová con la palabra. ¿Por qué? Porque no hay forma de temer a Dios correctamente sin la palabra. Mucha gente dice, no, yo tengo miedo de Dios en este sentido, de este miedo sucio. Porque fíjate, el temor de Jehová es limpio. Hay un temor sucio. El temor sucio te aparta de Dios. Es como aquel niño que rompe un vidrio y sale corriendo. De un pelotazo rompes el vidrio del vecino y sales corriendo. Que no me vean, corre, 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 corre. ¿Por qué? Tiene temor a que lo regañen, a que lo castiguen. Es un temor sucio que lo hace apartar. Pero, ¿qué tal que ese vecino en realidad ha sido alguien, bondadoso contigo? Ha sido alguien que te ha mostrado una y otra vez su amor, su gracia. Y entonces, el temor de haberle lastimado, de haber roto algo suyo, más bien te lleva y te acerca. Ese es el temor limpio. Y cuando leo en las escrituras, por supuesto que tiene que haber temor. Dios es fuego consumidor. Dios es justo. Pero ese temor es limpio. Y hace que me acerque a él. Y dice que permanece para siempre. Mientras permanezcas en la palabra, ese temor crece y crece. Esa reverencia hacia el Señor. Verso 9 dice después, Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra juicios es la palabra veredictos. Los veredictos de Dios son verdad, todos justos. Vivimos en un mundo en que nuestro sistema judicial es poco confiable. Hay países en los que es un poco más confiable, pero aún en esos países hay casos terribles de injusticia. Pero con Dios no. Sus veredictos son verdad. No son lo más apegado a la verdad posible. O casi todo verdad. No, no, no. Son verdad. Sus veredictos son firmes. Son justos. Por eso permanecemos en la palabra. La revelación general de la naturaleza, de la creación, nos permite darnos cuenta de quiénes somos y que hay un Dios creador allá y que necesitamos un salvador y que necesitamos a alguien que venga por nosotros. Pero la revelación de su palabra nos muestra no sólo quién es, sino lo que puede hacer en nosotros. Nos revela su nombre. Es Jehová. Es Jehová. Es Jehová. Es Jehová. Es Jehová. No hay otro Dios. Y ese mismo Jehová es el Jesucristo que encarnado vino a pagar el precio por nuestros pecados. Y su palabra es la que convierte en nuestra alma, nos hace sabios, alegra nuestro corazón, alumbra nuestros ojos y nos da un temor que permanece para siempre y nos da certeza de que sus veredictos son justos. Entonces, ya miramos hacia el cielo, ya miramos hacia abajo, hacia nuestra Biblia, ahora miremos hacia adentro. Dice el versículo 11. Ah, perdón, todavía no. Bueno, sí. Deseables, dice, que los juicios de Dios son más que el oro, más que mucho oro afinado y dulce es más que miel y que la que destila del panal. Sus mandamientos son más deseables que el oro. ¿Quién no quiere más dinero? Y no hablo de ambición, sino de, híjole, para llegar a la quincena siempre me quedo 20 centavos para el peso. O sea, todos vivimos con 20 centavos menos de lo que quisiéramos. Pero, si tienes tu Biblia, tienes algo mucho mejor que el oro. Incluso oro muy, muy refinado. Es algo más valioso que el oro. ¿Quién dice? Es que necesito algo de dulzura en la vida. Ha sido amarga, ha sido difícil, ha sido dolorosa. Pero más que una circunstancia, Dios provee su palabra que puede ser más dulce que la miel que destila del panal. Fíjate, ahora sí, veamos qué sucede con la palabra hacia adentro. Dice que tu siervo, además, es amonestado con ellos. Y en guardarlos hay grande galardón. La palabra amonestar es sacar brillo. Los mandamientos te limpian. Su palabra te saca brillo, te amonesta. Y si fuera, o sea, imagínate las bendiciones. Convierte tu alma, te hace sabio, te alegra el corazón, alumbra tus ojos, te da un temor limpio, te da juicios que son verdaderos. Y dice además que si los guardas, habrá un gran galardón, una gran recompensa. cuando ves todo esto es maravilloso. Pero el David se ve hacia adentro y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es verdad. ¿Quién puede decir en qué estoy mal? Porque normalmente yo hago lo que creo que es correcto. Normalmente yo pienso que estoy haciendo bien. Normalmente, incluso cuando me enojo con alguien es porque yo pienso que yo estoy en lo justo y él está en lo injusto. ¿Quién puede entender sus propios errores? Nadie puede lavarse a sí mismo. David lo reconoce y ¿sabes quién puede hacerlo? Dios a través de su palabra. Él puede, si tu alma está extraviada, él puede convertirte. Él puede hacerte sabio. Su palabra puede hacerlo, o su espíritu a través de su palabra puede hacer esta obra y por eso expresa, líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas que tú y yo sabemos que hacemos mal. ¿Qué sabemos? Son tan evidentes que eso sí podemos ver. Pero las cosas peores de nuestra vida son las que no nos hemos dado cuenta. Las maneras en las que lastimamos a las personas que amamos pensando que estamos haciendo bien y sin darnos cuenta. Y David dice, líbrame de esos errores que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. El creer que no tengo errores o que mis errores son pocos o que estoy tratando con ellos. El no darme cuenta que no puedo que necesito ayuda me lleva a la soberbia a la altanería. ¿Nunca has pensado gente que dice ah, está tomando? Qué barbaridad. Es que debería darse cuenta y sabes que es altanería. Y nos juzgamos unos a otros siempre poniéndonos nosotros como el estándar. ¿Quién puede librarnos de eso? Dios necesita transformar nuestra mente. Perdón, nosotros necesitamos que Dios transforme nuestra mente y eso será a través de su palabra. ¿Qué pasa cuando abrazamos la palabra y cuando nos damos cuenta de todo esto? Dice al final, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y entonces viene el verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. David al final dice todo esto se resume en una cosa. Quiero glorificarte. Que las cosas que hablo que Jesús dice que uno habla según la abundancia del corazón. Las cosas que hablo la meditación de mi corazón sean gratos. ¿Nunca has estado pensando mal? ¿Nunca has estado pensando cosas que son malas, perversas? Dios quiere limpiarte para que sean gratos los dichos de tu boca y no solo lo externo sino también la meditación de tu corazón. Oh Jehová, roca mía y redentor mía. Entonces comienza David viendo wow la creación es maravillosa. No, no son dioses apuntan a un dios. Wow que grande es todo y que maravilloso y que bondadoso es Dios para hacer salir su sol sobre justos e injustos. Wow pero de ahí pasa a darse cuenta que necesita que su alma sea convertida y que eso lo hace la palabra. La ley de Jehová puede convertir su alma y empieza a decir que es perfecta, que es fiel, que es recta, que es pura, que es limpia, que es verdad, que es mucho más valiosa que el oro, mucho más dulce que la miel y que eso ha hecho en él que su alma que iba camino a la rebelión, a la rebeldía, camino al infierno sea convertida y regrese al Salvador. Que él que era tonto, que él era necio, ahora puede ser sabio. Que sus decisiones que provocaban amargura y amargura ahora por seguir los mandamientos rectos de Dios alegran su corazón. que nuestros ojos que son tan perversos de pronto ahora están llenos de luz. Que después de haber pensado que yo soy el rey, que yo soy el que hace y todos deben obedecerme, ahora habiendo entendido todo tengo temor de Dios, un temor limpio que no me aparta sino que me acerca. En esa paradoja extraña de que mientras más temes a Dios estás más cerca de él. David dice cuando hagas tu obra en mí serán gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón y establece una verdad final. Dios Jehová roca mía la palabra roca es esto peña es una piedra grande que no se puede mover roca mía y redentor mío. Por eso permanecemos en la palabra y por eso es importante que tú y yo estemos leyendo nuestra Biblia. Todos los días necesitamos esta obra de Dios en nosotros. Sé que hay cosas difíciles, hay distracciones, no hay tiempo, sé que empiezas a leer tu Biblia y empiezan a ocurrir todo tipo de cosas, te piden ayuda aquí, te piden ayuda allá, suena el teléfono, llega un mensaje, pero lucha ahí está en tus manos hay algo más valioso que el oro mucho más dulce que la miel. Vamos a pedirle a Dios que ahora que vamos a empezar una nueva carta la próxima semana una nueva carta a estudiarla podamos hacerlo de tal manera que la sed de nuestro corazón nos dirija directamente a la palabra diariamente aún eso es una obra de Dios y podemos pedirla vamos a orar Señor gracias porque nos dejaste este tesoro en nuestras manos y el día de hoy tenemos la libertad y el acceso a tu palabra Señor necesitamos en primer lugar darnos cuenta de la deuterna deidad y tu poder a través de las cosas hechas poder reconocer que tú estás aquí en todo lo que existe alrededor que todo apunta hacia tu gloria porque eres omnipotente omnipresente pero también queremos escuchar tu voluntad de manera clara tal como lo revelaste en tu palabra perdónanos si hemos sido flojos perdónanos si no hemos acudido con la urgencia necesaria a tu palabra y pon en nuestro corazón fe y danos entendimiento y que tu palabra produzca en nosotros esta obra que nadie más puede hacer que nuestra alma sea convertida hacia ti que regrese al creador que tus dichos Señor alumbre nuestros ojos que podamos ser alegrados en el corazón por la obediencia a tu palabra danos temor de tu nombre y glorificate Señor danos hambre y sed profunda de tu palabra te lo pedimos para tu gloria Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén